Bolos millonarios, tira un bolo y llévate el premio en efectivo que marque allí O aguas, puede haber un reto Y lo tienes que hacer ¿Listos? ¡Sí! Eso es todo Primer participante ¿Dinero o reto? Tírele, doña Dinero Pues vamos por ese dinero, dice Ahí va Ahí va ¡Ah! Tírale, hermano ¡Ay, ay, ay! Tienes que escoger uno, güey Ok Ah, está ¿Quieres hacer todos o escoger uno? Escojo todos con todos los retos Él escogió todos, tiene que hacer todo en absoluto Vamos con el primero ¡Comer un ajo! A ver, el ajo Sale, amiguito ¿Estás listo? Soy foráneo, nací listo ¡Vamos! ¡Toro, primero!